Por aquí estamos de regreso con Sucre y con Nancy, que están contándonos de su vida, de cómo se conocieron y de una manera tan particular que le pasó a ellos, por la misma formación de Sucre y Félix y su gusto por la poesía y por este tipo de conocimientos que hoy en día se ha perdido mucho, pero que es tan hermoso y que la mujer sigue echando de menos, definitivamente que lo es, aunque algunas digan que no, siguen echando de menos. Bueno, hoy en día hablamos mucho del liberalismo, de la mujer y todo eso, y el feminismo y la cosa esta, pero yo pienso que a la mayoría de la mujer todavía extraña que un hombre le abra la puerta del carro o de la casa, que le ceda un asiento. Yo pienso que eso no se ha perdido. En el fondo, a todas las damas les gusta tener esa atención y no creo que eso interfiera con su libertad, ¿verdad? No creo, porque mira, hemos hablado del libro, pero cada vez que yo iba a su casa yo llevaba una flor o llevaba un ramillete de flor. Yo quiero saber, yo quiero saber que a su propia madre yo le llevaba la flor. ¿A qué mujer no le gusta que le regalen una flor en un momento determinado? Y eso no es cursilería, eso es, eso realmente es hermoso. ¿Verdad que sí, Nancy? Claro. Finalmente ustedes duraron dos años de noviazgo, ¿verdad? Y deciden casarse. Tú te le declaraste. ¿Cómo fue que te le declaraste, Sucre Félix? No me digas que fue Nancy que se declaró. Voy a dejar que sea que se pueda, porque para no me voy a repetir lo mismo. Mire, él, cuando él visitaba, que se llegaba, por ejemplo, a mi casa, que siempre en los pueblos es así, tú andas haciendo trabajo político y te invitan a la casa a comer. Mi mamá había visto, porque él dejaba ver el interés. Claro. Ella me dice, ¿por qué tú no te fijas en Sucre? Y yo, pero mami, por amor de Dios, yo me lo encontré muy mal. Eso que ella me insinuó eso, yo me sentí muy mal. ¿Qué pasa? Que cuando fuimos a hacer ese curso, que el seminario, que comienza la presión del grupo, yo para salir de él, que yo ya me da pena, pobrecito. ¿Qué pasa? Que ese día yo le dije, mira, si nos vamos a meter en amores, tiene que ser una cosa para casarnos, porque yo no voy a pasar, ¿verdad? Yo no voy a perder el tiempo. No voy a perder el tiempo. Entonces, yo fui que le dije a él, que si se iba a meter en amores conmigo, era para casarse conmigo, que si él estaba dispuesto, entonces me dijo que sí. Ah. Usted se fija. Tú no estabas por perder el tiempo. No, pero si él iba a hacer las cosas con seriedad, podíamos poner en una relación. Magnífico. Y entonces, a los dos años, ustedes ya fijaron una fecha, ¿verdad? Para casarse, programada y programada y todo. Una pregunta que yo siempre me gusta hacer en el programa. Casarse es un compromiso que es muy superior, mucho más importante que el propio noviazgo, aunque el noviazgo es para conocernos y prepararnos para ese momento tan especial de casarnos, una decisión que significa compartir la vida con alguien para siempre, ¿no? Compartir mi vida contigo. Independientemente de todo lo que hemos visto, de cómo ustedes se conocieron, Nancy, a la hora de casarte, tú entendías que eso era algo importante y que tú no ibas a perder tu tiempo y por eso se lo dejaste saber. Pero yo me imagino que tampoco tú no te ibas a casar con el primero que apareciera, ni tampoco sin evaluarlo con quién tú te ibas a casar. ¿Qué tuviste en Sucre Félix que te convenció de que tú podías pasar el resto de tu vida con este hombre? Esos detalles que yo le mencioné del respeto, para mí que había estado, ¿verdad? Yo tenía ya, como le dicen en los pueblos, la edad casadera ya se había pasado. Ya yo tenía 25, casi 25 años. Eso era en ese tiempo, porque ya hoy una mujer que tiene 25 años no está pensando en casarse. Y ahí estaba jamona y mi mamá como que estaba preocupada, que qué le pasa a esta muchacha, que qué es lo que él... Porque yo era muy exigente. No me gustaba, cada vez que un muchacho se acercaba y yo le veía que nada más era que para... Pasar el tiempo. No, inmediatamente le cortaba. Entonces, yo veía esa madurez y veía esa forma, con esa formalidad. Entonces, cuando lo consideré para una relación ya con peso, veía que sí, que podía él cumplir con esas expectativas de una persona que... Con la que tú pudieras contar. Y además, el trato exquisito que él tenía contigo, tan delicado y tan respetuoso, me imagino que eso te ayudó también a tomar esa decisión. Muy bien. Y en el caso tuyo, Sucre Félix, que tú fuiste el más... Como que llevó la voz cantante en esta relación. Bueno, a la hora de tomar esa decisión de casarte, ¿qué tuviste en Nancy, que de verdad te convenció de que tú podías pasar el resto de tu vida con ella? Yo creo que yo puedo resumirlo en unas breves palabras. Que se la comentaba a ella antes de venir a este programa. Me preguntó mi madre, ¿tú piensa lo que tú vas a hacer? Y yo nada más le dije, ¿se parece a ti en el sentido de que eres una persona de peso, sopesada, que cree en Dios? Eso es muy importante. Y que puede darlo todo por su familia. Excelente. Con una persona así que yo creo que yo debo... Excelente. Iniciar mi vida. Muy buena evaluación. Muy buena evaluación. Y fíjate cómo tú le dijiste a tu madre, se parece a ti. O sea que definitivamente los valores que tú habías visto en tu madre, lo pudiste ver en Nancy. Antes de conocerla mejor, pero pudiste verlo. Y eso fue lo que te llevó a tomar esa decisión tan importante. Yo creo que fue una buena evaluación definitivamente. Como tú acabas de decir, esos valores de la familia. Que a veces, como tú señalabas anteriormente, muchas veces se pierden. Claro. Pero que cuando tú retrospectivamente puedes observar, dices, es que se necesita volver a reencontrarse con la familia. Porque no es solamente criar, es ser. Claro. Estar con ellos. Que es una experiencia que hemos vivido con nuestros hijos. Qué bueno. Bueno, ya ustedes se casan. Bueno, ya son un matrimonio. ¿Qué fue lo primero, después que ustedes se casaron, Nancy, que comenzó a complicarse la relación de ustedes como pareja? ¿Tú te acuerdas? Claro que sí. No le dije que estábamos en campaña, en el enamoramiento. Ajá. Sí. La selección de libros era muy adecuada a mi gusto, ¿verdad que sí? Averigüese después. ¿Qué pasó? Ah, no. Viene a salirme con unos autores ahí, rarísimos, con unas ideas, ¿verdad? Ajá. Entonces yo dije, no, claro que no. Entonces llegamos hasta el punto de rivalidad que él hasta dejó la lectura. No me digas. Sí, porque yo le decía que esos autores no lo iban a llevar a él por un buen derrotero. Ajá. Entonces empezaron a tener un problema, un encontronazo con relación al tipo de libros que a él le gustaban y que tú no compartías. Exacto. Magnífico, ok. Y entonces, ¿cómo tú reaccionaste a eso? Entonces, porque yo veo que tú eres un hombre, que eso es algo que es importante para ti. Ella acaba de decirlo en ciertos aspectos. El último libro que yo leí así, porque yo de costumbre desde niño, me apasiona la lectura. Es muy importante. Ojalá que hoy en día se enseñe a los niños, a los jóvenes a leer. Desde los cuatro años que mi abuela me alfabetizó. Y yo leía un libro diario. Parece que tal vez la costumbre ya de hacerlo le quitaba un poco de tiempo a compartir. Y recuerdo que en ese momento estaba leyendo La Montaña del Alma, de este premio nuevo chino. Y yo había apenas llegado a la página, creo que 80 o 100, 80 o 100 páginas. Y ella me dijo, o lo deja o me deja. No me diga, llegó a ese extremo. Sí. Y yo agarré y se re libre y le dije, hasta aquí llegamos, voy a subir la montaña. Se llamaba La Montaña del Alma. Y ahí mismo lo cerré. Lo que pasaba era entonces. Hasta muchos años después. Lo que pasa, Nancy, era que él se dedicaba tanto a la lectura que terminaba dejándote a un lado. Dejándome a un lado. Eso era lo que estaba pasando. Exacto, exacto. Ok, ok. Porque la dinámica que llevábamos cuando en la etapa del noviazgo, él me regalaba un libro. Él me decía, en tal página hay una expresión, como un acertijo. Entonces, era dinámico. O sea, él me decía, yo buscaba la página, yo decía tal expresión. Pero eran libros que a ti te interesaban. Claro. Claro. Y él me decía, y coincidíamos y era bonito. Pero luego él se acababa. Se apartó. Claro. Claro, entiendo. Y una pregunta, ¿tú se lo comunicabas eso a él? Sí. Y como quiera, él continuaba con eso. Exactamente. ¿Y qué tú pensabas? Porque el problema aquí no eran los libros. No. El problema era que tú te estabas aislando de Nancy. Exacto. Y entonces, los libros estaban pasando a ocupar el lugar de Nancy en ese matrimonio. Y fíjense qué cosa más interesante. O sea, algo que es tan hermoso como leer, que es tan importante en la vida de las personas, si no ponemos un equilibrio en el matrimonio, tiene que haber un equilibrio en todo. Fíjate cómo sí puede hacer daño. Porque el problema no eran los libros. Ni siquiera, Nancy, que los libros no te gustaran. Exacto. Ni siquiera ese era el problema. Es que el problema era que él se aislaba y los libros se convirtieron en algo muchísimo más importante que todo el demás entorno, que era tú y su hogar. Si quiere, ese era más o menos el símbolo de ese aislamiento en ciertos aspectos. Claro. Que eran muchas otras cosas, vamos a decirlo, pero cristalizan algo. Claro. Y por eso justamente... Y cuando ella se quejaba de ti, porque estaba sola, porque se sentía sola, estaban juntos en la casa, pero ella se sentía sola, ¿cómo tú reaccionabas a eso? ¿Qué tú pensabas? ¿Tú pensabas que ella no tenía razón o...? No, muchas veces era un sentimiento hasta contrapuesto. Porque entonces tú te aislas más. Ya. Te dicen tú, no está. Y entonces tú lo que haces es que, si no quieres compartir, déjame entonces yo dedicarme a lo que estoy haciendo. Y ese sentimiento que era contrapuesto, ahondaba a su vez más el distanciamiento. Yo quiero que tú me expliques mejor eso. Lo vamos a hacer en una pausa para que me lo expliques mejor, porque quiero entender lo que tú estás diciendo con relación... Porque parece ser entonces que aparte de que el aislamiento de los libros no era más que una excusa para justificar las verdaderas razones del distanciamiento. Es eso lo que tú me estás diciendo, que habían otras razones. Es el conjunto. Sí, pero habían otras cosas. Muchas otras cosas. Eso es que quiero que me hables ahora, después de la pausa. Con el permiso de ustedes y de ustedes amigos, regresamos seguido. Después pasamos por el trabajo. O sea que era cíclico. Cuando dejaba esta, vamos a decir, esta adicción. O sea, pegaba a esto. Cuando yo comenzaba mi tiempo, mi tiempo, mi tiempo, mi espacio, mi espacio, entonces mutaba. Iba de un sitio al otro, y al otro, y al otro, y al otro, y siempre al otro. Si, confía. Se, confía. いただe.